Hola gente, soy yo Miki y hoy vamos a llegar al nivel 10 de Crusher Nunca lo he traído al canal, pero Charminis trajo en este, de Crusher conmigo Pero si lo he estado jugando gente, perdón por no traerlo al canal, es que me olvido Pero ya bueno, ok, vamos a pasarnos esto fácilmente para llegar al nivel 10 ¿Y por qué lo subo? Porque sí, listo, ya estamos en nivel 10 Ok, vamos, tenemos un efecto, efectos, llamas ¿Cuál es el efecto de llamas? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero creo que ya me lo pusieron a mi seguido Ok, ah, no sé, vamos a jugar también una partidita Ay Dios mío, Dios mío, vamos a jugar una partidita para, no sé, del video, ah, pero tan corto Ok Saca, saca, sigue A ver, puau, puai Puau, puau, oh Dios mío, viene, viene este Crusher, ahhh A ver, oh Dios mío, ha muerto, ahhh, por eso Ay, 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 eso mata, ¿no? Eso mata, eso mata Efectivamente, eso mata Ah, está cerquísimo Está cerquísimo, gente, está cerquísimo, por Dios Ay, me he pasado Ay, ay, ay No Por Dios Bueno, gente, espero que les haya gustado el like, soquemos y adiós, homi Chieeeek